Saludos amigos televidentes, bienvenidos a esta intervención de Noticias 24.7 Informa, les saluda David Terelles. Estamos de celebración, muchas felicidades, estamos en plena Navidad y seguiremos celebrando porque en Puerto Rico nos distinguimos por eso y por alargarlas bastante. Pero la celebración está acompañada también de un exquisito manjar que es precisamente nuestra comida puertorriqueña navideña que también se extiende durante todo el año. Hablamos del lechón y cuando hablamos de lechonera tenemos que ir a la ruta del lechón Guabate. Paramos aquí la lechonera Los Pinos donde precisamente tenemos a Erlica Rodríguez quien junto a su familia conforman un trabajo muy especial porque se dedican a trabajar el lechón y atender a la gente de forma diferente a otros lugares. Saludos. Eso es así, muy buenas tardes. Nosotros nos distinguimos la ruta del lechón, lo que es Guabate en Calle, porque trabajamos el lechón del país, 100% de aquí, igual que los productos de aquí como el ñame, la yuca, la yaotía, los gandules. Todos trabajamos con gente del patio, agricultores de aquí, igual que el cerdito, que el cerdito es del país. Lo asamos al carbón, que por eso también nos distinguimos nosotros aquí en Lechonera Los Pinos. Estamos abiertos todo el año y más en estas Navidades, lo que es Despella de Año, Año Nuevo, Reyes y hasta las Ostavitas. O sea, que esta celebración continúa y he visto que sus instalaciones tienen ustedes el proceso de cómo realizarlo, de cómo prepararlo. La morcilla inclusive que es tan exquisita y que la gente la solicita tanto. Es decir, que esto es una familia unida, no solamente por lo que lo une por sangre, sino porque son una familia y un equipo que precisamente se conoce y se trata así. Sí, eso es así. Todos nuestros empleados son empleados amigos y familia, ¿verdad? Por el tiempo que nosotros llegamos, que a veces compartimos más con los empleados que con la misma familia por la época, ¿verdad? Por el tiempo. Pero sí, todos somos aquí considerados como familia. Es interesante que del 100% de Lechon que se vende en Puerto Rico, solamente un 8% es creado aquí, trabajado aquí. Y de ese 8%, los pinos se distinguen por apoyar, como indicabas, pues a la persona que se dedica a criar estos lechones, pero también todo el proceso de conlleva. Porque a veces la gente dice, año tras año, Elica, Dios mío, ¿cómo ha subido la libra el lechón? Pero es que hay una razón que uno puede explicar. Hay mucha gente que, ¿verdad? Desconoce por qué el lechón ha subido tanto. Es que el lechón de aquí, de Puerto Rico, las exigencias que nos tienen a nosotros son bastantes, ¿verdad? La persona que cría el lechón tiene que tener el área limpia, tener las patentes, los permisos al día. El lechón tiene que ser criado no con el alimento que uno desperdiza, sino con unos sacos de alimentos especiales para que esa carne sea carne de calidad. Después lo lleva al matadero, sacar unas licencias y permisos también allá para poder vender la carne. Y todo lo que se les trae del lechón, eso lo venden aparte también. O sea, que aunque sea tu lechón, lo que está adentro, tienes que comprarlo aparte. Tienes que comprarse la parte, porque ellos tienen que sacarlo, tener unos sellos especiales, lo que es la sangre, tienen que tener un sello especial, la tripa también. Y todos esos sellos, pues, conllevan unos gastos y unos costos que eso se lo suben al lechón cuando uno lo va a llevar al matadero también. Pero la gente está viendo unas imágenes ahora que me preocupan y te deberían preocupar a ti también. Y es que yo estoy picando el lechón. ¿Qué te parece? ¿Me quedó bastante bien la técnica? ¿Aprendí o no? Eh, como picador, mejor sigue reportero. Tengo a Félix Colón muerto en la risa ahí. Y la gente alrededor, mira, pues está bien, seguiré como reportero, no hay problema. O lo seguiré intentando hasta que lo domine, ¿te parece? Es así, mucha práctica todo el año para cuando llegue la Navidad otra vez en el 2016, pues, tengamos otro picador nuevo. Yo me puse la red de silla y adelantarlo, oye. Mira, es importante a la gente desearle una Navidad maravillosa porque sigue la Navidad, pero sobre todo un año muy próspero y de cara al Día de Reyes, la octavita y la celebración es saber que la familia de Los Pinos lo sigue recibiendo con los brazos abiertos porque están ustedes, dijiste, todos los días del año disponibles para la comunidad general. Estamos abiertos los siete días de la semana. Este año lo que le pedimos es que nosotros los puertorriqueños nos apoyemos a nosotros mismos, a la producción de aquí, a la producción local, a todos los centros comerciales que sean de aquí, para poder, ¿verdad? Funcionar este motor del gobierno, que apoyemos a los de aquí, que nos visiten, que estamos todo el año abiertos, para la familia que, por favor, se mantenga unida, mucha oración, que cuando consuman bebidas alcohólicas lo consuman, ¿verdad? Con moderación por estos accidentes y tantas cosas lamentablemente han ocurrido con estos jóvenes y nuestras familias y podamos despedir el año todos juntos en familia. Yo se los dije, son una familia muy especial y cuando es rica habla, habla con el corazón. Le mandamos saludos a tu papá, obviamente, también a tu mamá, son gente, a don Tomás y doña Carmen, muy especial, igual que a toda tu familia, con mucho cariño. Para ti, nuestro agradecimiento siempre por recibirnos con tanto amor y saber que cualquier información pueden comunicarse. A lechoneralospinos.com o al 787-286-1917. Para ti y tu familia, muchas felicidades, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, muy buen día. Bueno, amigos, recuerden que, ya saben, seguir celebrando la Navidad, pero también, muy importante, seguirnos en nuestra página wpr.pr y buscarnos en nuestras redes en Facebook y Twitter.